¡Hola, hola mi gente! ¿Cómo estamos? Aquí en Baby Music junto a Mantana Producciones. Estamos pasando, chiquillos, un momento más o menos complicado. Lamentablemente, ustedes saben que estamos haciendo el Tour Machiavélico junto al Chamaquito, junto a los chiquillos de los chamacos y la familia Baby Music. Lamentablemente, fuimos estafados y nos ha ido muy bien la venta de entrada. Eso significa que de verdad que vamos a pasar a un momento bien complicado, así que realmente no podemos vender la venta de entrada. Habíamos pagado publicidad, hemos pagado muchas cosas que creyendo en las personas, nos fuimos estafados, como se dice. Pagando artistas que no se les ha pagado y que el día de hoy no lo han subido la publicidad, porque creyendo en las personas, en el ser humano, lamentablemente fuimos engañados. Por eso también les queremos pedir a ver si todos ustedes nos pueden colaborar, chiquillos, a hacernos masiva esta petición de ayuda. Por aquí, por los chiquillos que están, que necesitamos realmente que nos vayan a entrar. Vamos a estar este día martes en Cabo Policano, con Yami Fago, Yagimaki, con Kizabach, Chamaquito, en general, con todos los artistas que ustedes han visto en el tour y que lamentablemente no hemos podido vender la entrada y eso equivale a que fuimos en cierta manera estafados para algunos artistas y con plata en publicidad para otros. Así que cualquier ayuda, cualquier persona que pueda repostear esto y decirles que que vendemos de ustedes mucho, porque si no lamentablemente yo no puedo seguir colaborando aquí a los chiquillos, que no los puedo seguir ayudando porque todo el dinero que está dispuesto para el 2024 está invertido acá. Así que le quiero dar las gracias a todas las personas que nos pueden colaborar, compraron a entrar y, de corazón, decirles que ahora necesitamos de ustedes. Así que eso. De verdad espero su ayuda, de corazón. Gracias.